La vida de Laura Estefan y Fabra Fernández llegó a su fin a los 18 años y sus familiares se encuentran consternados con su inesperado desenlace. La joven, que al parecer fue víctima de muerte súbita, se acostó en la noche de este lunes como de costumbre. La mañana de este martes, sus padres al ver que no despertaba decidieron ingresar a la habitación de su residencia ubicada en el municipio de Curumaní y rayaron sin signos vitales. La primera hipótesis sería que la causa de su deceso al parecer fue producto de un paro cardiorrespiratorio, pero solo mediante los resultados de la necrosia se conocerán las verdaderas causas. Fabra Fernández cuidaba su estado físico y asistía diariamente al gimnasio donde practicaba con constancia levantamiento de potencia. Así lo dio a conocer un allegado de la joven a este medio de comunicación. Sus seres queridos, en especial sus padres, se encuentran compugidos porque jamás imaginaron que Laura Estefany terminaría su existencia a temprana edad, cuando apenas iniciaba los sueños de mujer adulta. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Mediodía en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. La bandeja paisa lleva su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su cajada, su huevo, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla, porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615, calle 17, número 7A-69.